... Señoras y señores, señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este tiempo de actualidad, de información, de debate, de opinión y de análisis sobre los temas que nos afectan y preocupan a todos. Encendemos un día más este braserillo, que hoy está formado, de momento, por tres invitados. Luego se va a incorporar un cuarto. Ya saben que este nuevo formato les ofrece la participación de los políticos de distintos signos una semana y otra, como la presente, dando ahora más que nunca voz a los que tienen que decir mucho. Hoy contamos con dos periodistas de carrera, de cajón, y un abogado que, a su vez, es la cara de la patronal de los empresarios en la provincia de Toledo, es el secretario general de la Federación Empresarial de la provincia de Toledo, de FEDETO, don Manuel Madruga, que agradezco mucho su presencia en nuestros estudios. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Vamos con ello. Vamos con ello. Vamos atravesando esta ola tan grande, ¿no? La vamos surfeando. Y también contamos con algunos, con uno, sobre todo habitual, de este braserillo, Antonio González Jerez, director del diario ABC en Toledo, el decano de la prensa en España y también director del diario ABC en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Supongo que con la tinta, porque soy de los pocos diarios todavía que mantienen el papel. Eso es muy importante. Estamos aguantando. ¿Va a continuar muchos años el papel, tú crees? Bueno, todavía le quedan algunos, sí. Sí, pero no soy adivino y no sé cuándo, pero ya sabes que estamos en internet también. En la era digital, en ABC podemos también tener y encontrar mucha información a través de internet. Y alguien que se estrena, que se arrima a las ascuas de este braserillo, hoy es también periodista, articulista, trabajado y colabora en diversos medios de comunicación, director de comunicación, lo ha sido de importantes empresas e instituciones, y muy al tanto ya verán de lo que pasa. Es un placer recibir hoy a Carlos Bermejo. Bienvenido, Carlos, buenas noches. Muchas gracias, el placer es mío. Pues nada, te has metido en un lío, ¿eh? Al calor de este braserillo con buenos contertulios. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de economía, vamos a hablar hoy, nosotros yo creo que pensamos que aquí en esta situación que estamos viviendo tiene también otra pandemia, otra pandemia que se está produciendo paralelamente a la sanitaria, que es, por supuesto, muy preocupante, sigue habiendo contagios, pacientes, personas ingresadas en los hospitales de toda España, de la región, de la provincia de Toledo, hay pacientes ingresados en las distintas UCI y, por supuesto, y desgraciadamente, fallecimientos diarios. Pero también el otro contagio negativo financiero y económico está atacando, y mucho, a la economía de este país en todas sus dimensiones. A la economía de las grandes empresas, de medianas, de pequeñas empresas y de autónomos. Ya los expertos economistas, los diarios europeos del sector, digo diarios europeos porque en Europa se están haciendo las cosas de otra manera, subrayo. Los economistas, como decía, de fuera y de dentro, hablan hoy de las malas consecuencias de hacer, de realizar, digamos, mal la gestión sanitaria. La recuperación ya dicen que va a ser muy larga y tortuosa. Algunos expertos dicen que será en U, es decir, una caída en picado y un estancamiento, y luego una subida tarde, pero paulatina, de la economía. Parece que estamos en párvulos aprendiendo las vocales. Sí, bueno, yo creo que además que en párvulos están, por no decir todos, la gran mayoría de nuestros políticos. Decía, hablando de letras, esa es otra también. Va a haber que pagar muchas letras la gente. Otros especializados y versados en economía, como Gai de Liebana, por ejemplo, dicen que será en K. Es decir, que la recuperación económica, que algunos sectores van a despegar como una K, despegarán, irán hacia arriba, y otros descenderán para abajo o desaparecerán. Yo me quedo con esa K, porque pinta mal la cosa. Y todos coinciden, cuando digo todos, bancos centrales, entidades financieras, organizaciones, sectores empresariales, como los que aquí están representados, y muy importante ya que hablamos de indicadores de cómo está la cosa, la opinión pública generalizada, la gente de este país, de todas las regiones, ponen el grito en el cielo sobre que hay que olvidarse de una vez de posturas ideológicas para que este delirio que vive nuestra economía, que está al borde del abismo, al borde del colapso, no vaya a más y nos fijemos, por ejemplo, en cómo lo están haciendo otras economías de aquí al lado de Europa. Que para eso formamos parte, creo, de esta comunidad europea, y que no lo han hecho quizá de una manera tan drástica, tan acelerada, tan poco previsible y tan poco preparada. Esta es la primera cuestión que os planteo a los tres. Luego va a estar interesante también el programa, porque sobre esto vamos a hacernos preguntas y espero que con respuestas que a todos nos ayuden a entender. Luego vamos a hacer una pregunta. Tenemos los peores políticos de la Unión Europea, también distintos medios, Varemos y la opinión pública están, desde hace ya bastante tiempo, cuestionando la actuación de nuestros políticos ante la actual crisis. Eso será luego. Y empiezo por el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga. Los indicadores, como digo, y termómetros, nos marca hoy en octubre del año 2020 que la economía está en la UBI, en la UCI, y que tiene, don Manuel, muchísima fiebre. Pues tiene muchísima fiebre porque se han olvidado de las empresas absolutamente. Es decir, yo no sé si, y luego hablaremos supongo de ello, si la gestión de la crisis sanitaria se ha llevado mal o regular. Lo que sí tengo claro es que desde el punto de vista económico a las empresas se las ha dejado completamente al margen. De hecho, si intentamos analizar las distintas ayudas que ha podido haber de cara a las empresas en este periodo, a mí me gustaría que alguien me citara al menos una que haya funcionado. Empieza a funcionar ahora el tema del ICO, pero se nos ha dejado desiertos con los ERTE, porque por mucha prórroga que haya habido, realmente la situación para muchos sectores no es la adecuada. Y en definitiva, yo creo que se está mirando a otro lado, se está dejando caer a las empresas, algo que no se entiende cuando precisamente estamos viendo que en otros países se les está ayudando de una manera muy importante. Y es lo que venimos demandando desde el principio de la crisis, pero están haciendo oídos sordos. He puesto ese ejemplo, se está haciendo de otra manera en Europa, Carlos Bermejo. Parece que no copiamos lo bueno, luego lo trataremos, porque va a estar todo muy ligado. Les aseguro que va a estar todo bastante ligado. Hoy la economía, la pandemia, la gestión sanitaria, la gestión económica. La misma pregunta. Todos los indicadores precisamente nos ofrecen esa situación que nos llega, la caída, el colapso de la economía en los próximos tiempos. Sí, yo echo mucho de menos y demando al gobierno esa adopción de medidas que vayan en justa consonancia con la situación real que están viviendo miles de empresarios, de pequeñas, de medianas empresas, pero también de grandes empresarios. Esta semana cerraba en Talavera de la Reina, en la ciudad en la que yo vivo, la única tienda de Zara que teníamos allí. En Toledo. En Toledo también. Como decía antes bien el secretario general de Fedeto, pues Francia, Italia, Alemania, han llevado a cabo otro tipo de medidas mucho más orientadas a ayudar al tejido empresarial que al final sustenta, crea mano de obra, crea puestos de trabajo. Fíjate, yo ahora ejerzo labores de comunicación en un terreno que tiene mucho que ver con la hostelería y con el turismo. En España hay 250.000 bares, restaurantes y cafeterías. Se calcula que el 15% de ellas, es decir, más de 40.000 empresas, pequeños, medianos empresarios que han puesto todos sus ahorros en montar un pequeño bar, van a desaparecer cuando pase esta crisis. ¿Quién les está ayudando? ¿Qué medidas se les está proponiendo para solventar esta crisis que no es menos importante y tampoco menos contagiosa y tóxica que la sanitaria que nos está afectando? Antonio. Has comentado antes una cuestión que abordaremos también que es la talla de los políticos que tenemos. Y yo creo que una de las pequeñas trampas, bueno, pequeña o grande, que se ha puesto es ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Es decir, la sanidad o la economía. Y yo no entiendo por qué tiene que ser una cosa u otra. Es cuando tienen que ser las dos cosas prácticamente al mismo tiempo y lo estamos viendo. Posiblemente, si preguntamos a muchos de nuestros televidentes cuál es su verdadera preocupación, indudablemente, siempre en la salud, pero yo estoy convencido que muchos de ellos piensan qué va a ser de mí si mi empresa, o sea, si estoy inerte, si finalmente la empresa donde trabajo va a continuar o va a cerrar, qué fondos tengo para seguir adelante yo y mi familia. Es decir, yo creo que eso es muy importante y realmente es posible que a muchos les dé más importancia el tema económico que a lo mejor el sanitario porque a lo mejor no han tenido o han tenido la suerte por ahora de no verse afectados, pero yo creo que es lo que piensa la mayoría de la gente casi todos en su situación social y económica. Lo peor que tenemos entre manos ahora mismo precisamente es la incertidumbre. Es que tenemos muchísima gente que está en el paro que no sabe qué va a ser de su futuro, que tiene ya unos ingresos muy mermados porque el ERTE va cada vez más para abajo y tenemos muchísimos empresarios que no se sabe qué va a ser de ellos. Yo coincido con el dato que das, pero si yo analizo las encuestas que nosotros tenemos en Toledo, tres de cada cuatro cierran y que tres de cada cuatro pymes y autónomos cierren en estos momentos es una verdadera, en fin, no crisis, es una verdadera depresión y efectivamente se tiene que mirar a la sanidad, Antonio, yo en eso estoy total y absolutamente de acuerdo, pero también coincido contigo, igual que se está buscando la vacuna sanitaria frente al COVID, se debió buscar una vacuna precisamente para evitar lo que nos está pasando y no se ha hecho y lo triste es que cuando vino la pandemia veíamos que se venía acercando desde China y aquí no pasaba nada y según hemos visto que la escalada económica iba a peor y viendo cómo otros solucionaban el problema, aquí no lo hemos hecho y el empresario sigue trabajando y el empresario, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como una caja, tiene un agujero aquí y otro aquí, por este entra dinero y por este sale, esto no entra desde hace muchísimos meses en muchísimos sectores o entra de una manera muy irregular, pero por aquí sigue saliendo, ¿qué ha pasado con los impuestos? ¿por qué no se han aplazado los impuestos como es debido? ¿por qué no se han rebajado los impuestos? las tasas son precios públicos, ¿cuánta basura ha habido en este momento? ¿qué acredite, por ejemplo, nuestros ayuntamientos que tenga que seguir al mismo nivel cuando las empresas han estado paradas? Seguimos pagando la misma tasa de basura en Toledo, en Talavera, en cualquier sitio, entonces no se entiende esta inacción que han tenido durante todo este tiempo y los empresarios se llevan las manos a la cabeza y sobre todo ven un porvenir muy complicado y con ellos todos. Sí, hablaba don Manuel antes de esa vacuna sanitaria que todavía está en vías de investigación, sin embargo, en cuanto a lo económico ya existe, es el artículo 1105 del Código Civil que establece que ante situaciones extraordinarias como la que se está dando actualmente, pues estos pequeños trabajadores, esos pequeños empresarios tienen la capacidad o la potestad de exonerarles del pago de las rentas, del pago de los tributos, de las tasas, de la basura, del IBI, de fraccionar sus pagos, cosa que en España no se ha hecho, es decir, en esa caja que muy bien decía don Manuel, siguen saliendo pero hace muchos meses, más de ocho meses en los que ya no entra dinero, entonces cuando hablamos de sanidad y ponemos a quien quiera más a papá o a mamá, pues yo también hablo de seguridad, es decir, cuando la economía deje de funcionar, las familias dejarán de comer bien, tendrán problemas de salud, pero además habrá problemas de seguridad porque el papá que no tenga para dar de comer a sus hijos tendrá que atracar a las familias. Y la necesidad será peor. Efectivamente. Antonio, tú echarle menos, por ejemplo, que en la rueda de presa como periodista que se han dado desde el Palacio de la Moncloa donde aparece el famoso escalador y que además monta en bicicleta muy bien y que bucea perfectamente nuestro amigo Fernando Simón, ¿no habéis echado más de menos comparecencias de ministros de trabajo, de ministros de economía o de la ministra de economía y solo, evidentemente, tratando la pandemia sanitaria, pero ¿ha habido comparado con otras comparecencias necesarias? Sí, efectivamente. Además, quería recordar una de los episodios económicos últimos que ha sido un poco angustioso. Yo no sé si estaba también un poco en una sobreactuación o no. Es el último día de los ERTE, la aprobación de la extensión de los ERTE. A mí la sensación que yo tengo es que eran los empresarios y otros interlocutores los que estaban empujando al gobierno de una manera desesperada y en el último momento, ya casi cuando sonaba el silbato, lo tenía que haber hecho mucho antes y no crear esa incertidumbre, esa inestabilidad. Yo recuerdo que fue una noche, ¿verdad? que no se debía, ¿no? Es el punto de vista de que nadie entendía que no fueron a hacer lo que finalmente hicieron. Efectivamente. Y que desde mi punto de vista en cualquier caso, se ha hecho mal. Ese es el pensamiento intencionado. Yo no lo entiendo, pero se acaba de citar el Código Civil. El artículo 131 de la Constitución dice que el Estado, el gobierno en concreto, tiene que planificar la economía y que lo tiene que hacer, entre otros, con las organizaciones empresariales y sindicales. El diálogo es nulo, absolutamente nulo. No se puede estar diciendo que se negocia durante 15 días y el gobierno para petado sin moverse en un minuto y además, no voy a decir amenazando, pero sí diciendo o esto o la nada, que es lo que se le planteó a COE, a Cepime cuando se estaba negociando esto. Que es que no estamos hablando, en fin, de quién tiene más peso o de quién tiene más poder. Estamos hablando de que estamos tratando de sacar una normativa adelante para que gente que lo está pasando mal, para gente que se está arruinando, para gente que está al borde de la quiebra, pueda salir. Y trabajadores. Y además, lo está diciendo un señor de la patronal, que está defendiendo a las empresas y a los trabajadores. Cuando yo hablo de empresas, lógicamente, por derivadas por trabajadores y afortunadamente, lo hemos dicho, se ha cuidado a los trabajadores por lo menos que están en ERTE que al fin y al cabo mantienen el 70% de la base reguladora. Pero a las empresas se las ha dejado una situación muy mala. Y que después de los ERTE, ¿qué? No, no. Esa es la pregunta. Y durante los ERTE, porque ahora vamos a después de los ERTE, ¿qué? Es que ahora mismo estamos a expensas de que Sanidad aquí nos diga que en una localidad, en una comarca, en cualquier sitio, se toman estas medidas. En aquella otra, distintas. Y durante 15 días. Luego lo prórrogo o no lo prórrogo y saco otras distintas. Yo estoy seguro de que Sanidad está intentando hacer lo mejor posible para que las personas que es lo primero tengan salud y no se contagien. Pero, ¿cómo gobierno yo un ERTE en una empresa? Me da igual el tamaño de los trabajadores. 15 días así, 15 días asado. Y sobre todo, que llevamos estudiando y analizando el decreto desde que salió. Y hay muchas lagunas todavía que no sabemos interpretar bien. Y en relación a lo que después de los ERTE, después de los ERTE es la nada. Alemania no lo ha visto tan claro desde hace tanto tiempo que ha prorrogado los ERTE hasta final del año 2021. Y las ayudas a autónomos, tres cuartos de lo mismo. Y hablamos de procesos formativos, por ejemplo, porque un país de, permítanme, un país de turismo, de hostelería, que eso es lo que todo el mundo puede trabajar. O sea, nos quedamos los cuatro sin trabajo ahora mismo y seguro que tenemos trabajo. Bueno, ahora no. Pero podemos hacer esa labor. No hace falta ir a estudiar a Salamanca, como hizo aquí Mermejo. También se habla de otro proceso formativo que se necesita en la economía española también. Absolutamente. Informando a la gente para tener una buena cualificación. Pero para eso hay que programar la economía de forma adecuada. Es que en este país somos especialistas en poner parches. Exacto. Y sobre todo que somos especialistas en ver que un sector está despegando, no se sabe ni cómo ni por qué, y apoyarlo denudadamente. Se nos olvida apoyar a otros. Nos pasó con la construcción, nos ha pasado con la digitalización. Comercio. Pero ¿dónde está la industria que lo lleva, por cierto, años? Y efectivamente para las cuestiones económicas hay que ser muy firmes y tener las seguidas muy claras. Yo creo que posiblemente una de las dificultades en este momento tan delicados es esa división entre el propio gobierno. Unos de una parte, otros de otra. ¿En qué parte de la economía ha afectado esa situación que no haya unidad en el gobierno? No son del PSOE y otras son de Podemos. Eso yo creo que... Yo lo tengo muy claro. Y normalmente no hablo de política nunca y sobre todo mi ideología queda aparte siempre, sobre todo si soy el secretario general de FEDETO. Tenemos una ministra de trabajo que es comunista. Desde ese punto y hora se acabó. El diálogo es prácticamente nulo. No entiende. Y no solamente no entiende lo que se le propone sino que encima cuando habla habla en contra de la empresa como si la empresa fuera a obtener un lucro o algo en concreto porque se ha puesto de... Y yo lo siento mucho es decir a mí no me gusta la extrema derecha en ningún sitio pero tampoco me gusta la extrema izquierda porque cuando hay extremos es muy difícil negociar. Quedémonos un poquito más cerca un poco más cerca la pandemia todo este tsunami provocado por el coronavirus que se está llevando vidas humanas no lo olvidemos que está provocando secuelas irreparables de las que se habla poco en los enfermos que la sufren que sitúa distintas áreas zonas y provincias de esta región de Castilla-La Mancha en niveles de emergencia sanitaria hoy todavía de una manera más intensa todo eso se vive en la zona de Talavera de la Reina con un área una comarca de casi 80 poblaciones con la aplicación de un nivel 2 de estrictas medidas que ya han hecho abrir el pabellón ferial de Talavera donde se hacen las ferias que se pueden también era un sector no muy bollante que se ha convertido en un gran ambulatorio donde se van a hacer test y pruebas para descongestionar la atención primaria y que también están provocando estas medidas un terremoto económico sin precedentes o con algún precedente yo le he escuchado al señor Madruga en las muchas visitas encuentros que usted hace a Talavera de la Reina y las muchas acciones que también Fedeto promueve y activa para eso para activar la economía de la ciudad ahí están los Iti y demás la ciudad de la cerámica tan necesitada siempre he oído que hay que hablar en positivo y yo pienso que es así pero también es cierto que a la gente que nos ve y que nos escucha en la provincia en el mismo Toledo en la ciudad de Toledo en Talavera de la Reina que nos están viendo esta noche tampoco le podemos obviar y esconder una realidad que ellos ven diariamente y que es inapelable hablar en negativo sería no estar además en lo cierto no decir ni prever lo que se avecina hay zonas como Talavera y es a lo que voy que no se han levantado de una crisis de hace 12 años la de 2008 que siguen paludativamente cada año empobreciéndose y ahora con esta que nos ha caído lo que quedaba en pie está en peligro y ya está desapareciendo se están cerrando cada día negocios continúa un 35% de paro y esto lo conoce muy bien Carlos Bermejo quiero hablar de esta situación ahora ya más cercana porque ahí ya ya son casos ya más como dice aquí Antonio siempre esto es lo mollar esto es lo auténtico yo no sé cómo será la realidad en Toledo en la ciudad de la que estamos emitiendo esta noche este programa pero me imagino que con 23.000 funcionarios lo tienen que estar pasando un poquito más fácil que en Talavera en la que tenemos nada más que 5.000 quiere decir hay 18.000 funcionarios menos en Talavera de la Reina que en la capital que en Toledo ser funcionario significa que tienes tu mes más o menos asegurado y que además tienes una tarjeta para tirar del mes que viene en Talavera en los últimos datos del mes de septiembre había 10.672 desempleados es decir 471 más que en el septiembre del año pasado ¿población no activa? población no activa bueno no los parados más la población no activa bueno lo vamos a decir ahora ¿no? pensionistas en Toledo es la provincia con mayor número de pensionistas con 11.000 115.000 pensionistas en Talavera de la Reina tenemos más de 30.000 pero fíjate la media en la provincia de Toledo la media de una pensión está en 912 euros en Talavera ronda los 600 entonces esas desigualdades que yo creo que no son coyunturales son estructurales o sea nuestra ciudad está pasando en estos momentos el resultado de muchos años de una política en la que siempre hemos sido discriminados aunque nos han prometido lluvia de millones la mayor inversión económica de la democracia plataformas logísticas aves solamente tenemos un puente muy alto al que se sube de vez en cuando gente que no debería con toda la problemática una ciudad que no tiene una entrada digna desde hace muchos años y que no lo hacen porque no le daba la gana porque eso hay un meme que me llegaba el otro día por donde pasa don Manuel cuando va Antonio cuando va y todos ustedes una entrada de Talavera cuando Toledo nos da mucha envidia la verdad y a mí pues yo me da mucha envidia a Toledo porque evidentemente tiene una cantidad de rotonda de entradas unas circunvalaciones que circundan a Toledo fantástica y en Talavera la única entrada principal pues es la de Puente de Alberche con muchos choques todos los días bueno es muy estrecha bueno no sé esta medida de lo que es la ciudad si quieres destacar en algo tiene que ser por debajo la tercera ciudad con más paro de España tiene más COVID que Nueva York que con las estadísticas que dicen Talavera de Arena tienen más contagios que en Nueva York por cada 100.000 habitantes ¿a qué crees que es debido? vamos a analizarlo intento hacer ese análisis repetida de veces no encuentro quién es el interesado o a quién le interesa que siempre que se hable mal se hable mal de Talavera de Arena que eso cuando lo escucha los políticos dicen que eso es mentira eso no pero es lo cierto no hay ninguna mano negra yo he visto a Ana Rosa Quintana que hablábamos antes ya en Telecinco a Espejo Público todos los informativos todos los programas que se dedican a analizar la actualidad económica en la sexta al Rojo Vivo en cuatro analizando que Talavera de la Reina era la tercera ciudad del mundo con más COVID cuando lo escuchaba eso a los periodistas a quién le interesa decir esto que además no es verdad primero porque no tenemos más de 100.000 habitantes aunque su área sanitaria sí que tenga más de 100.000 habitantes porque ahora la pandemia se va a llevar quizá al otro 50% del comercio que estaba en Talavera pero yo coincido con él efectivamente es estructural y me vas a contestar lo de hablar en negativo y positivo no no eso por supuesto que vuelve a rotar pero yo estoy de acuerdo con él es decir es una cuestión estructural pero es una cuestión estructural desde hace muchísimos años Talavera presta servicios a una comarca que es muy importante de repente quitamos el mercado de ganado nos molesta el sector primario la gente compra por internet pero eso vino después nos metimos en el sector de servicios y se acabó y esto entre otras cosas es lo que ha matado a Talavera la solución puede ser los funcionarios podemos estar más o menos de acuerdo en que efectivamente una ciudad de la entidad que tiene debería tener más pero no es la verdadera solución la solución es que a Talavera hubo que haberla cambiado su sistema económico como una vuelta de calcetín desde hace mucho tiempo cuando se vio que empezábamos a perder el sector primario cuando se empezó que empezábamos a dejar de ser el centro neurálgico real de los servicios que consumen en la comarca positivo o negativo vamos a ver hay dos cosas negativas se puede hablar de dos formas negativas de Talavera y de una positiva la más razonable de hablar negativamente de Talavera es que es de justicia decir lo que está pasando para poner solución para poner solución no estoy de acuerdo en absoluto con que se esté maltratando a Talavera en estos momentos desde el punto de vista de la pandemia ¿dónde está Cataluña? que está bastante peor ¿qué pasa en Madrid? ¿qué pasa? que la tercera que tiene que salir en los medios de comunicación es Talavera no se entiende efectivamente alguien apunta que hay gente interesada dentro incluso de los propios medios de Talavera para chivatear contar esta serie pues si esto es así y ya nos destruimos la culpa de los Talavera desde dentro efectivamente ya nos destruimos desde dentro en fin también hasta la verano ustedes no lo van a decir pero yo si lo digo como Talavera no también tiene su culpa porque también hay que apechugar con las cosas y hay que reinventarse y hay que reciclarse y hay que todos tenemos parte de culpa en esto no va a venir siempre papá Estado o papá Junta o papá Cospedal o papá Paje a solucionarnos pero en eso digo yo que ustedes yo sé que políticamente no es correcto decirlo pero fíjese o todos que yo creo que lo conocemos Fedeto propuso 258 medidas hizo que la firmanan todos los partidos políticos locales provinciales regionales que toma la posición que ahora gobierna nacionales efectivamente se hizo dos proposiciones no de ley en el Congreso una moción en el Senado o se han reído todos de Talavera o no se ha reído ninguno o algo pasa aquí o fueron a firmar para eso no entiendo bueno bien pero el caso es que eso está ahí y sigue vigente es decir una proposición no de ley una moción es para exigir al gobierno de España que actúe de una manera importante sobre una situación en este caso Talavera ¿por qué no se hace? y en aquella trataron de dividirnos ¿eh? y el tren porque se trató de dividir bueno y el tren vosotros sabéis muchísimo de Talavera pero sí que luego vamos a hablar de Toledo pero sí que es cierto que bueno en nuestro periódico en ABC páginas y páginas sobre a lo largo de los últimos años de estas reivindicaciones cuando presentaste todas esas medidas y demás pero hablabais de una cuestión que también de Talavera pero que se extiende a España también con esto de la pandemia que es hace falta un cambio económico porque el turismo y los servicios nos hemos dado cuenta que han sido directamente afectados y no es el porcentaje ahora mismo que representa Antonio creo que no entonces es una de las cuestiones imagino que nos va a quedar a todos también de estos duros meses la necesidad de ir cambiando a esos sectores nuevos representa el 18% más otros muchos sectores que no son directamente turismo pero que entran dentro de esa cadena de valor se ha parado el turismo y se ha parado España porque la industria representa el 14% del producto interior bruto y servicios representa prácticamente el 60% y ahí sí que entramos en Toledo porque dar un paseo por Toledo en el casco ahora es deprimente pues va a ser después de la publicidad cuando nos demos ese paseo por Toledo que nos va a dibujar el periodista que vive bueno informativamente en el corazón de Toledo ahí tiene a veces su redacción en la plaza de Zocodover que mira por el balcón muchas veces a Antonio y sabe como como caza la perrilla como se suele decir por aquí y don Manuel porque también conoce muy bien Toledo que es de aquí además al igual que Carlos todo el mundo también estamos muy preocupados por la situación de la ciudad no sé si es la más turística de España pero una de las más turísticas y de Europa y del mundo también así que enseguida pongamos que hablo de Toledo aquí pongamos que hablo de Madrid para hablar de la querida única excepcional y eterna ciudad de Toledo ¿cómo está afectando a la ciudad de Toledo la restricción de movilidad de Madrid? están palpando los toledanos lo ha contado aquí muchas veces Antonio González Jerez están palpando los toledanos que hay menos turismo menos visitas aunque el pasado fin de semana parece que hubo un repunte positivo pero se está palpando que la hostelería el sector servicios está sufriendo mucho se nota también en el cierre en cese de actividad incluso de establecimientos que ya también están dibujando una nueva realidad en la capital de Castilla-La Mancha se está notando que al evitar la movilidad perimetral de Madrid pues todo eso se está irradiando a su alrededor y a toda España ese efecto de no llegada no nos engañemos un fuerte impacto también de movilidad de acción de movimiento económico porque Madrid pasa por Madrid pasa todo al cortar Madrid se está estrangulando también la economía de todo el país vuelvo a Europa que lo han hecho de una manera menos drástica ¿cuál cree el secretario general de Maduro que puede ser o cuál ha sido la medida o hubiera sido la medida más correcta? es decir está afectando eso sí que lo sabemos está perfectamente documentado que Madrid ahora mismo no está trayendo gente ni turismo a Toledo que tiene que pasar necesariamente por allí turismo oriental no vienen a España venían a Toledo no pero no estaban ya empezaban a perno estar en Toledo de acuerdo pero esta medida ¿cree que ha sido la correcta? la de cerrar Madrid y cortar la movilidad hombre indudablemente me coloca ante una situación de intentar saber si sanitariamente es lo correcto o no yo no sé si se ha puesto exactamente yo no sé si se ha puesto ciencia en eso es decir que respalda científicamente el que eso se haya tenido que hacer de esa manera porque si a mí verdaderamente me ponen delante un consejo en este caso de médicos virólogos etcétera que me estén diciendo que efectivamente Madrid se tiene que cerrar pues mire usted yo ahí no puedo discutir porque no tengo ciencia la forma de hacerlo yo creo que en la cabeza de todos está y yo creo que incluso lo decía hasta el propio presidente Pagel el otro día esto es una guerra política esa es la sensación que todo el mundo tenemos en estos momentos en relación a Madrid ellos están a lo suyo Madrid está intentando los madrileños hacer lo que pueden pero Toledo y a la pregunta Toledo se está viendo enormemente afectado Toledo no tiene industria ¿cuál es el dibujo de Toledo? ahora mismo Manuel pues vamos a ver si el peso del producto interior bruto del turismo en España es el 18% en una ciudad tan turística como Toledo en fin supera el 25% desde mi punto de vista seguro Toledo sector servicio hostelería todo eso ¿cómo está ahora mismo? parado comercio está prácticamente parado la hostelería está prácticamente cerrada hoteles en verano funcionaron bastante bien curiosamente pero llegó septiembre y otra vez se han quedado completamente hundidos los taxis parados los guías de turismo totalmente parados desde el mes de enero y todo lo que tiene que ver con esos sectores que están alrededor esa famosa cadena de valor que me imagino que hablaremos de ella porque nadie sabe decir lo que es pero dentro de la cadena de valor de la hostelería está el señor agricultor que está en Talavera de la Reina y que a lo mejor vende a una serie de señas hasta llegar a aquí exactamente todo eso está ahora mismo completamente parado y decía Carlos antes y decía bien Toledo es una ciudad mágica en ese sentido porque no percibimos realmente la realidad de lo que está pasando porque tenemos una ciudad que está muy formada por funcionarios estatales regionales locales provinciales y en ese sentido tenemos una sensación distinta a lo que pasa en otras ciudades pero a Toledo como esto sigue así a ver Antonio dibújala otra vez yo creo que decía antes que paseaste últimamente en los últimos dos meses cuando ya empezó a abrir un poco y ahora pasarte por Toledo es un poco deprimente en el casco me estoy refiriendo porque todo el turismo que es de lo que vivía la ciudad en esa zona pues ha desaparecido por completo yo creo que para Madrid es un lujo tener Toledo al lado y por ende para Toledo es un lujo tener a tres millones de habitantes a 70 kilómetros porque son los tres millones que conforman la capital con la zona sur de Madrid ese lujo ese lujo que tenemos unos y otros se ha venido abajo hay miles de toledanos que trabajan en Madrid que esto les está causando un problema yo creo que vivimos en una zona privilegiada privilegiada en este sentido y claro cuando ocurren cosas como esta pues en fin el golpe es tremendo el golpe es tremendo Carlos Bermejo ellos ya se han referido Manuel Madruga y Antonio a esta lucha ideológica política entre el gobierno central de Pedro Sánchez y el regional de Isabel Ayuso esta guerra encarnizada sin pensar en lo más importante las personas es lo que está llevando a esta situación que tanto nos afecta es lo que estamos viendo es una situación es una guerra ideológica porque se están sacudiendo bueno ellos tienen su Doberman tanto tanto los del Partido Popular como del Partido Socialista gobierno central gobierno autonómico los de Ciudadanos por Medio se habla de moción de censura en definitiva yo creo que están pensando muy poquito las personas si mira yo creo que en estos momentos se ha producido una cuestión inédita en nuestro país que no había tenido lugar hasta estos momentos y es esa lucha entre el gobierno del país contra el gobierno de su capital una lucha en la que dejan de un lado muy 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 aparte a los ciudadanos y hay una confrontación política en la que intenta la recuperación de Madrid por parte del Partido Popular intentó aliviar un poquito la crisis de aquellas elecciones en las que perdieron tantísimos diputados y fue un choque muy fuerte a la vez sufría una crisis el Partido Socialista al haber perdido la capital y es el resarcimiento de esa situación pero también se ha dado una circunstancia en esta situación muy llamativa que es el propio gobierno contra su jefe de Estado sé que tú desde los puntos del orden del día tienes también el tema de la cuestionabilidad del rey yo creo que en el punto de vista político en el análisis político se han producido dos circunstancias que nos han pasado un poco desapercibidas pero que nunca se habían dado en Estados Unidos sí en Estados Unidos es frecuente que los gobernadores desobedezcan ya no que estén en contra que por supuesto en muchas ocasiones pero que desobedezcan los mandatos presidenciales que incluso en algunas ocasiones ha tenido que movilizar a la Guardia Nacional contra sus propios gobernadores pero en España nunca había pasado esto nunca había habido una lucha tan encarnizada entre la capital de España y el propio gobierno del país que a su vez también ha abierto un gran abismo contra el jefe del Estado y el problema es que Madrid no solamente nos nutre de madrileños es decir Madrid es la puerta de entrada de España de muchísimo turismo que luego por derivada como decía Antonio te acaba llegando a Toledo si tú pones la imagen de Madrid a caer de un burro estás poniendo la imagen de España a caer de un burro y como consecuencia a Toledo lo que percibe tres cuartos de lo mismo no es de recibo que estemos viviendo si a Madrid le va bien le va a ir bien a España es que así es de cajón yo como titulares es inapelable pero es que además como decía Manuel antes la sensación que tenemos todos es que existe más una guerra política que una guerra de querer solucionar sanitariamente primero el conflicto el problema que tenemos además se ha producido últimamente una discusión sobre los datos parece ser que cuando esos datos empezaban a mejorar pues se discutieron antes de ayer creo que fue por parte del gobierno o sea el gobierno discutiendo unos datos de la Comunidad de Madrid cuando resulta que el gobierno no sé cuántos fallecidos ha ocultado por ahí todos sabemos que el número de fallecidos dista mucho el oficial al que es real hoy Almeida ha hecho esa reflexión a preguntar al presidente del gobierno que qué criterios utiliza para poner en duda los datos que están dando desde la Comunidad y desde el propio Ayuntamiento hay que poner en duda unos datos sí y los otros no es que habláis de una lucha política entre gobiernos de distinto signo ya discuten además ya estamos escuchando y lo publican todos los medios de comunicación sobre si hay que hacer una moción de censura a Ayuso y que la forma pues no nos engañemos es desgastarla es decir si tú desgastas a un rival político con un trasfondo político y no pongo además ahora mismo el intermitente ni a la derecha ni a la izquierda por tanto me refiero a la lucha vuelvo a decir ideológica por encima de la lucha contra la crisis sanitaria contra la crisis económica los madrileños ahora como los toledanos como los talaveranos como toda la gente no piden ahora política señores los comerciantes que están cerrando en la gran vía de Madrid en muchos en todos los barrios de Madrid no quieren mociones de censura ni elecciones quieren que que se ponga a trabajar y la gente se pregunta cosas muy normales y corrientes vamos a ver en Madrid que funcionan los transportes públicos en el metro los autobuses y van de aquella manera en cambio ven también pues un hostelero la gente de un bar que a las 11 ya tiene que cerrar la puerta y no tener más negocio más horas de negocio entonces es una contradicción pues que permite que vayan en el metro agolpados en cambio aquí tengo la mitad hasta las 11 las 12 de la noche es decir que que desde el punto de vista práctico si tú lo analizas no se compadece una cosa con otra ya no hacía alguna pista el ministro de turismo Garzón cuando nos dijo ya hace unos meses que él no creía en el turismo porque le pareció una industria poco elaborada poco facturada bueno qué casualidad que al poquito tiempo los únicos culpables de la transmisión y de la toxicidad de este virus tan letal está siendo la hostelería está siendo el turismo no es todo lo contrario yo pongo la niebla la niebla mató a 12.000 personas en 1952 en Londres ustedes se imaginan que Winston Churchill que era el primer ministro británico hubiese cargado contra el alcalde de Londres que era además del signo contrario al de su partido político no, no lo hizo o sea había 150.000 personas hospitalizadas por una niebla tóxica que mataba a 12.000 personas en Reino Unido y el primer ministro británico que es lo que yo echo de menos en los gobernantes de ahora no creó una disputa con el alcalde de Londres donde estaba esta niebla sino que se unieron participaron juntos de las soluciones y consiguieron acabar esto en cuatro días una pregunta al secretario general de FEDETO sobre lo que estáis hablando del turismo ¿qué se ha hecho por el turismo? ¿ha habido ayudas? ¿ha habido alguna manera? el turismo ahora mismo hasta donde nosotros alcanzamos y lo miras desde el punto de vista laboral o se mira desde el punto de vista fiscal o se mira desde el punto de vista de ayudas no ha determinado turismo es decir al pequeño al mediano se le está dejando de la mano a ellos vemos el sector hoteles está siendo en ese sentido más favorecido al menos desde el punto de vista de los hoteles vemos el sector del transporte lo ha dicho Antonio los aviones a mí esto me hace mucha gracia uno va a embarcar y hay unas distancias estupendas y luego nos metemos todos en el avión así sin distancia de ningún tipo ha crecido el turismo rural pero claro todavía no es una industria el turismo rural que bueno que va creciendo y más en Castilla-La Mancha pero evidentemente es la pregunta que mucha gente también se hace ¿se ha hecho algo por el turismo? ¿se le han dado alguna serie de ayudas? ¿se le ha participado el turismo en alguna decisión? vamos a ver y la hostelería le pregunto lo mismo en Toledo y en toda España hostelería vinculada directamente al turismo como también lo está el comercio no solo de artesanía sino el comercio con carácter general a cualquiera de los empresarios de estos cuatro sectores que yo acabo de visitar le preguntará y le dirán que no tienen absolutamente nada ni siquiera microcréditos que es lo que estábamos pidiendo pero Madruga los ayuntamientos sí que han hecho algo por la hostelería ¿no han dejado no sé menos tasas se han cobrado menos tasas municipales desde el punto de vista empresarial quien menos competencias tiene paradójicamente que es donde estás viviendo es el propio ayuntamiento entonces el ayuntamiento por mucho esfuerzo que quiera hacer perjudica las arcas municipales y el efecto que consigue es muy pequeño el esfuerzo tiene que ser más arriba le preguntaba donde desayuno la churrería que dice te han cortado el aforo estamos todos sentados aquí dice sí me han cortado el aforo me han reducido el aforo pero no me han reducido los impuestos que frase más lapidaria que antes has dicho bueno háganse esta pregunta conmigo nos están viendo vale dejen un segundo después de hacer la pregunta que yo les voy a formular dejen un segundo una pausa valorativa y la contestan y yo sin ser Anthony Blake sin ser el mentalista o una bruja de estas que salen en algunas televisiones en esta no echando las cartas por honestidad leyendo las cartas yo se la voy a adivinar y la pregunta es muy sencilla ¿tenemos los peores políticos de la Unión Europea? contesten en casa y les voy a decir yo ahora lo que ustedes han pensado sí mi mente está conectada a la suya pues sí han dicho que sí ¿a qué ha adivinado? claro visto lo visto y lo que está pasando es la respuesta mayoritaria ojo mayoritaria porque hay políticos preparados dejémoslo claro nobles honestos de todos los colores de la izquierda de la derecha del centro de arriba de abajo que son de otra pasta y que además lo hacen vocacionalmente quizá la pregunta sería ¿los que están mandando y mucho son los peores políticos de la Unión Europea? bueno pues esa afirmación no la dice Jesús Olmedo no la dice este programa ni este medio de comunicación les digo que está muy extendida que bastantes medios de comunicación españoles extranjeros de Estados Unidos baremos y la propia opinión pública la calle cuestionan y no ponen nada en valor la actuación que están teniendo nuestros políticos ante la actual crisis solo hay que ver los despropósitos las broncas macarras del Congreso y sobre todo porque antes coincidíamos en que es momento de olvidarse del partido de las posturas ideológicas del sueldo no sé si están haciendo mal las cosas no lo sé porque antes decía Manuel Madruga que no sabemos si están haciendo bien las cosas sanitarias las medidas sanitarias no sabemos si lo están haciendo bien porque tampoco sabemos si están preparados o no valen o piensan en lo suyo no hay control y lo que hay es un descontrol en una política muy dolorosa donde nada se hace bien o todo se improvisa os pregunto a los tres a Carlos Bermejo al periodista Antonio González Jerez también al periodista Carlos Bermejo y al secretario general de los empresarios de la provincia señor Madruga cuando hay una crisis en una empresa y usted que conoce muchas de esas lo sabe porque escucha en su despacho muchas penas su despacho de la federación de FEDETO muchas penas yo creo que se hará antes una valoración de por donde hay que ir se hace un plan de choque un plan de contención o de contingencia y se buscan o encuentran soluciones antes de que sea demasiado tarde es decir se está haciendo usted se están llevando a cabo medidas en esta empresa que se llama España Sociedad Anónima como se hace coño en una empresa normal usted cree que se están haciendo estas medidas no verdad y lo que hace un empresario es buscar soluciones plan de contingencia cree que España tiene un plan cuando uno se juega lo que es suyo indudablemente hace todo lo que puede para intentar evitar que el problema que tiene encima al menos vaya desbocado y sin ningún tipo de solución porque al final te puedes equivocar en lo que hagas pero el símil es muy parecido al final tenemos que gestionar la contención la contingencia pero estamos hablando de lo público y quien nos está gobernando es lo público entonces si no se tiene una mentalidad empresarial no se puede empatizar con esa mentalidad empresarial yo no decía que no sepa qué están haciendo o no desde el punto de vista sanitario quiero decir que yo no sé valorar porque no soy médico no soy científico si lo que están haciendo está bien malo regular lo que sí que puedo opinar como ciudadanos lo que sí que puedo opinar como representante de los empresarios en este caso es que no se entiende que haya un mando único que después sean 17 mandos distintos que después se cristalicen en la provincia de Toledo por ejemplo en 450 posiciones distintas porque tenemos 400 ayuntamientos distintos aquí y se podría esa circunstancia por comarcas etcétera entonces lo que se ve y lo que percibe el empresario son muchos bandazos y empezamos la conversación con una palabra que ha dicho Carlos que es verdad y es lo peor que puede pasar en economía que es la incertidumbre todo esto nos coloca en una situación en la que no esperemos que vaya a invertir el empresario la inversión en términos trimestrales ha caído un 22% si lo comparamos con el año anterior la inversión empresarial el consumo ha caído cerca de un 25% esto demuestra que la gente no sabe vuelvo a la pregunta que le he hecho a los espectadores ¿cree usted que tenemos los peores políticos de Europa? ojo estamos generalizando que periodistas también hay muy buenos y también hay malos cree que tenemos los peores políticos de Europa como dicen muchos medios de comunicación New York Times de Economist Varemos encuestas bueno la encuesta del CIS son el sector más desprestigiado por la opinión pública española yo como secretario general de FEDECTO jamás opino de política quiero pensar que es gente que trata de hacerlo bien pero tengo la sensación de que en muchas ocasiones no saben bien lo que tienen entre manos Carlos Bermejo la pregunta es clara y quiero que la contestéis los dos fíjate si tendremos los peores políticos no solamente de la Unión Europea en la que tenemos un Boris Johnson negacionista del COVID o del mundo en el que tenemos a un Donald Trump contagiado del COVID después de haberlo negado también sino que los políticos que más valora la ciudadanía son los que no se dedican a la política no es que a mí me quería muy bien que Bertino Forn fundase un partido porque como no es político o sea tú fíjate cuando hablan de que echamos de menos figuras que gestionen lo público pero que no procedan de la política cuál es la sensación que produce en la ciudadanía yo creo que efectivamente el momento en España requiere una gran certidumbre que como decía don Manuel antes pues que disipe esa niebla o ese polvo y me viene a la memoria aquella frase de Ortega famosa en la que decía que esa España es un torbellino de polvo en el camino de la historia después de que un gran pueblo haya pasado pues parece que no dan no dejan que ese polvo pase al galope porque la gran humarea de polvo que levantan para distorsionar la realidad o para aparcar el foco de esa realidad es la que están provocando ahora mismo nuestros políticos yo no concibo y termino Jesús ya que en el momento más oscuro de la historia de los últimos 40 años en España estén nuestros políticos pensando en si lo más oportuno es desalojar a la orden benedictina del valle de los caídos o no no me imagino a Winston Churchill en el momento de pronunciar aquel discurso en el que decía no os puedo prometer la victoria pero si sangre sudor y lágrimas mías al lado de mis compatriotas que van a morir por salvar la libertad frente a la pandemia de entonces que era una guerra la segunda guerra mundial que este discurso lo pronunció el 13 de mayo de 40 a mí me gusta pero no me lo imagino diciendo que su gran preocupación en esos momentos es quitar de High Park la estatua de la reina María la sanguinaria de la famosa Blodimeri no se me ocurre en España está pasando eso ahora mismo en el momento más oscuro de la historia de España en los últimos 40 años estamos pensando en desalojar la orden de los benedictinos en vez de encontrar una solución que como muy bien decía don Manuel es la que preocupa a los españoles dice claro Antonio que estamos viviendo bueno yo creo que estamos viviendo el momento más crítico de nuestra historia más reciente y lo que se está poniendo también en evidencia son las carencias de una clase política y dirigente que ya estamos comprobando que no ha sido capaz desde el gobierno central porque la patata se la pasó a las comunidades autónomas decía que no ha sido capaz de gestionar como hay que hacerlo esta brutal pandemia y que sigue lo podemos ver aquí además en Castilla y La Mancha con una oposición dando estopa todo el día al gobierno y el partido que gobierna aquí contestando y más pendientes todos obsesivamente yo creo de los votos y de la permanente campaña electoral todas las encuestas una de ellas de tu periódico me voy a referir a ella coinciden que los políticos son el colectivo antes lo he dicho peor valorado de los españoles no olvidemos que todos los partidos sin excepción se han visto inversos en casos de corrupción el pueblo también grita que no han sido castigados suficientemente por cierto se les reprocha que están más pendientes de su condumio de su supervivencia que del interés general que muchísimos no han trabajado nunca y nos consta fuera de la administración de los partidos nunca han salido de los partidos y que cuando han llegado pues han llegado por eso que llaman tengo un puestazo cuando se han salido de la política y que han entrado en una empresa a dedo o sea la gente está harta porque mientras se buscan el puesto o hacen la rosca se despreocupan y se olvidan de los problemas que tiene el personal ustedes y yo y además muchos de ellos muchísimos han inflado el currículum mintiendo aquí en Castilla la mancha ha pasado colocándose estudios y carreras o puestos en empresas que no existen y así nos va con trileros de la política la clase política está muy desprestigiada y por eso mucha gente no se mete en política y que serían además incluso muy válidos pero hay mucha desafección por parte de los ciudadanos esto no es exclusivo de España Antonio pero claro a nosotros lo que nos toca son los que tenemos cerca efectivamente hacías la pregunta antes tenemos los peores políticos ¿tú qué crees? yo empezaré diciendo que no son los mejores ni mucho menos no podemos ir subiendo apretando la tuerca pero además hay una cosa que yo creo que es la clave de todo tenemos en la peor situación sanitaria y política perdón y económica que recordamos el gobierno más débil más débil en cuanto a fortaleza de mantenerse en el poder tiene que hacer unos equilibrios increíbles de hecho el presidente del gobierno dijo meses atrás que le quitaba el sueño tener que gobernar con Podemos porque estaba gobernando con Podemos ahora que estamos negociando los presupuestos que es otro de los asuntos que abordaremos imagino pues lógicamente tiene que estar pendiente de aquello que proponen unos partidos que van en contra de tu país o sea estos de locos en el peor momento que necesitamos más equilibrio más fortaleza más firmeza tener las cosas muy claras resulta que te vienen por aquí por allá imponiendo cuestiones claro esto es el peor escenario que podríamos ver es un drama en lugar de una comedia es un drama total y absoluto y es lo que pasa no sé yo creo que los hemos puesto también nosotros es decir yo estoy achacando cosas estoy poniendo sobre la mesa cosas asuntos que conocemos de algunos políticos no de todos pero que de muchos de los que mandan hombre es que tenemos a un partido en la oposición que ha tenido un problema de corrupción gravísimo que es el Partido Popular tenemos al Partido Socialista que también tiene algunos diputados que 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 han estado también en casos de corrupción o inmersos en casos de corrupción tenemos a Podemos donde le tenemos bueno hay otros partidos que vamos a decir lo que teóricamente era y lo que es ahora están ahí porque pero pero claro es que tampoco nos puede llega un momento que incluso yo he pensado de decir estas cosas públicamente porque porque los votamos votamos a esto nos los debiéramos achacar incluso también a nosotros y otra cosa hay muchos ciudadanos que sin ser políticos son todo eso y más es decir cierto espejo ahí en esto de la sociedad española es decir hay también mucho pero claro no gobiernan no gobiernan no deciden no legislan y por eso el tema no nos pega en la cara nos afecta de lleno pregunto ¿les va a servir a los partidos esto que piensa el pueblo? señor Madruga en esto sí que va a poder contestar no sé que algo algo bueno sería tomar medidas para combatir este bajo nivel de los políticos no sé organizar la democracia interna escuchar a la sociedad promocionar la política lo bueno que es de la política entre los ciudadanos la buena política deberían de recuperar intentar recuperar la confianza de los ciudadanos en la política ¿verdad? a la parte de la ciudadanía que yo represento que es la empresarial no se la ha escuchado en el peor momento económico entonces la pregunta ya se la ha respondido o sea es que no confían en la política no, no el empresario en estos momentos absolutamente nada es decir yo me estoy imaginando ¿y los trabajadores que piensa? pienso que tres cuartos de lo mismo porque no estamos en los años 70 no estamos ya en la transición estamos en unos momentos en los que los empresarios los trabajadores cada vez tienen más claros que a ellos les va a ir mejor cuanto mejor le vaya a ir a su empresa es decir que ya no estamos hablando del patrono del siglo XIX que estamos en pleno siglo XXI que hay muchos diques para evitar que se produzcan cosas que como pasaba como hablábamos de la pandemia es que parece que un señor porque es empresario que ha hecho las cosas mal se generaliza a todos los empresarios gracias a Dios esos son casos puntuales pero yo creo que incluso los trabajadores de hecho yo creo que incluso políticamente se está polarizando mucho la política a un lado y hacia otro muy extremo precisamente por esto y los trabajadores cada vez yo creo que en ese sentido se están dando cuenta que tiene a la empresa que es que además en el peor momento lo que nos preocupa a todos es nuestro bolsillo nuestra economía pero precisamente cuando estamos en este difícil momento lo que aparece en las páginas de los periódicos en los espacios de radio y televisión son otros problemas además de calado como es el sistema judicial la estructura judicial que no es moco de pavo como es el sistema monárquico o republicano como en fin otra serie de cuestiones que dicen bueno es el momento real para abordar esto cuando tenemos encima a millones de españoles que no saben que va a pasar con su puesto de trabajo y con su salud es que estamos hablando de eso bueno es que estamos viendo si me puedo ir de vacaciones o no es su puesto de trabajo del día a día ahora que llega va a llegar el duro invierno que hay que calentarse las casas Carlos entonces claro me llama mucha atención y en consenso como dice don Antonio además estoy completamente de acuerdo hablaba antes don Manuel de la transición en la que se hizo un gran pacto una gran concordia en el que yo creo que el gran éxito de la transición y de la consolidación de la democracia fue que se gobernase para todos sin vencedores y sin vencidos que hubiese un rey para todos los españoles además yo creo que la figura del monarca y de la monarquía mejor dicho se consolida cuando hay un jefe del estado con un partido de izquierdas en el gobierno y posteriormente cuando el rey también es capaz de gobernar con la derecha ahí se proclama como el rey de todos los españoles y sin embargo ahora la política o los políticos intentan segmentarnos de nuevo dividirnos de nuevo entonces escuchamos a Echenique hablar de los cayetanos de los que juegan al golf como si no fuesen españoles si él no fuese un representante de todos los españoles claro es que el señor es diputado no de Podemos es de todos los españoles no podemos segmentar no podemos ser la sociedad el centro de la diana de diferentes políticos en los que parece que solamente gobernasen para los que les han votado no perdonen cuando un alcalde es alcalde de una ciudad lo es de todos sus ciudadanos no solamente de sus electores y si lo vamos por derivada traspolando a otros estados de la política nacional pues sucede exactamente igual esa brecha perfectamente cerrada cosida y cicatrizada que se que se que se que se tejió también a democracia se ha reabierto y de una manera muy violenta de nuevo y eso a alguien le interesa tener la sociedad dividida incluso aislada en casa pandemia medios de comunicación contratados con subvenciones de 15 millones de euros redes sociales intervenidas aquí no llega a un duro mensaje a mí tampoco de los 15 millones y hay a veces de gasto de la mancha hay chenigue creo que ha dicho sobre los presupuestos algo así como que tiembla derecha van a ser los presupuestos nada digo tiembla derecha bueno el gobierno por unos pocos para ver los presupuestos solo para una parte del segmento ideológico vamos a ir a la publicidad y vamos a hablar de los presupuestos del debate sobre el estado de la región que se inicia este miércoles 7 de octubre en toledo por eso hoy no ha estado Javier Semprun con nosotros estaba también participando preparando también periodísticamente ese debate estaba invitado también no sé si llegará luego al final de la noche pero hay que hablar de presupuestos y cuando hablamos de presupuestos es que solo se nos queda esa palabra no no cuando hablamos de presupuestos es saber y además el señor Madruga está muy pendiente de todo eso de ese pacto de los presupuestos si nos van a bajar los impuestos si los van a subir qué va a pasar con los ERTE con los ERES qué va a ocurrir con las perras las perras las perras las pensiones todo es que todo pasa por ahí porque hay un señor que se llama Ricardo perdón Cristóbal Ricardo Montero Romero Cristóbal Ricardo Montero Romero no sé si le suena el nombre bueno pues este señor era un ministro de Montoro de perras y todavía se le llama ministro Montoro porque sus presupuestos están vigentes son los presupuestos de Montoro por eso no es ex ministro todavía siendo el ministro de los presupuestos enseguida lo tratamos aquí en el bracerillo recta final de este bracerillo por esta semana con el secretario general de Fedeto con Manuel Madruga y con los periodistas Carlos Bermejo Antonio González Jerez el rey va a visitar este viernes Cataluña y la pasada semana la reina emérita visitó Toledo y también esta semana vuelve a estar la reina doña Sofía visitando otro banco de alimentos primero fue el banco de alimentos de Toledo y bueno pues hoy mismo cuando estamos haciendo este programa está en Ciudad Real visitando haciendo esa esa labor de apoyo que la reina Sofía un personaje con el que se está solidarizando mucha población en este en este país y en estos momentos pero volviendo a su hijo al rey Felipe VI la noticia es que va a visitar este viernes Cataluña después de la polémica de la no asistencia que el gobierno pidió que no se produjera en el acto institucional de entrega de despachos a los nuevos jueces en Cataluña y ahora Felipe VI si puede ir con Pedro Sánchez con el presidente del gobierno a la entrega de los premios Barcelona Economic Week que ahora el gobierno el ministro de justicia ven normal esa visita porque ha pasado el 1 de octubre la inhabilitación decían de Torra y como dijeron antes pues podía haber ciertos problemas de seguridad ayer dijo este mismo ministro el ministro de justicia que no hubo nunca problemas de seguridad ¿creéis Antonio que esta visita ahora se produce porque porque tiene que ser así porque lo decide el presidente del gobierno porque es una manera de subsanar el error que produjo que les hayan llamado y que les hayan puesto a parir en definitiva o porque ahora como dicen hay más seguridad para el monarca bueno la seguridad me parece de risa la seguridad tiene que si un ministro de interior no es capaz de garantizar una vez más la seguridad del rey en Cataluña es que no sé en qué país estamos a mí lo que me parece que lo que ocurrió cuando no fue fue una anormalidad total y absoluta porque además era una tradición y una costumbre y lo que está ocurriendo también según una encuesta que ha publicado ABC esta misma semana apunta que dos de cada tres votantes socialistas no están de acuerdo que el rey no vaya a Cataluña yo creo que hay que escuchar a la gente escuchar a la gente ver lo que lo que opina y demás y no dejarse llevar pues estos digamos estrategias raras y extrañas las presiones dentro del gobierno entonces actuar con naturalidad y yo creo que la figura del rey en este caso es que supone si se atenta atentar contra una de las cuestiones de los pilares fundamentales de la constitución es que está bien claro el sistema que tenemos el sistema político que tiene España y como decíamos antes no es el momento yo creo de abordar esta cuestión porque de verdad en la calle hay un clamor yo no lo escucho sobre monarquía o república o nuestros políticos van por otras aceras otros sitios diferentes a donde voy yo y creo que nosotros que estamos aquí o escuchar estas cosas me parece fuera de tono cosa que yo creo que el partido socialista se habrá da cuenta de que por ahí no podía no podía ir otra otra afrenta más al rey en dos semanas que dijo que sí que quería ir y lo comunicó a los al presidente del poder judicial le dijo a mí me gustaría haber ido es una manera también de la inhabilitación por cierto de un señor que nunca fue votado llamado joaquín torra que nunca fue votado que se va con 80 o 90 mil euros con un montón de cosas oye metete a político se va metete a político porque vamos es que claro y además fíjate antes decías que las encuestas de esteís y demás bueno en el signo tanto pero otras encuestas la clase política salía mal parada yo creo que la figura de la monarquía no sale mal parada todo contrario y si hubiera una selección es entre el rey y su máximo fin y pablo iglesias que es el que más le ataca como representante del gobierno no habría también hemos hablado de otra serie de bueno eso hemos hablado hemos entrado todo en la pandemia y la actividad o actuación política y luego hay encuestas que estamos conociendo todos los días y que más o menos los resultados siguen siendo los mismos Bermejo la figura del rey del monarca muy en sintonía de lo que decía Antonio y por ir de lo último hacia lo primero cuando hablamos de que Pablo Iglesias pone en cuestión a la monarquía tenemos que recordarle al señor Iglesias que si tenemos en el imaginario colectivo de los españoles pensar en alguien que fuese completamente proactivo hacia la república sería Santiago Carrillo a quien el rey emérito Juan Carlos le llamaba Don Santiago pues hay una anécdota en el que una vez Santiago Carrillo le dice al rey mi majestad estoy pensando en cambiar el nombre del partido comunista en España y entonces el monarca piensa que quiere omitir el adjetivo comunista para hacerlo pues más proclive a la legalización le dice pues Don Santiago ¿cuál es el nombre que usted propone? dice lo voy a llamar Real Partido Comunista de España porque nadie ha hecho más por el partido comunista que su majestad el rey quien fue además el que le instigó a Adolfo Suárez para que no solamente se legalizase el partido socialista sino que en esa misma tacada se legalizase también el partido comunista frente a la opinión de Adolfo Suárez gran presidente de la democracia que le decía señor vamos a hacerlo por estados y poco a poco que no sabemos cómo va a responder el pueblo eso en cuanto a lo de Pablo Iglesias para que tome un poquito de ejemplo de quienes fueron realmente importantes para la legalización del comunismo en este país y que lucharon contra la dictadura y a favor de la república en cuanto a lo del presidente Torres su inhabilitación y la conveniencia no de que el rey vaya tendrá que recordar la sociedad política catalana o el propio Torra que le parecía incómodo que fuese el rey a Barcelona que fue Juan Carlos I quien recupera la figura del presidente de la Generalitat cuando repatria España a Tarradellas que había sido depuesto con el franquismo y está exiliado de manera más muy humilde en París y le llama y manda además a uno de creo que fue al jefe de la Casa Rana en aquel momento a que le acompañasen avión privado hasta Barcelona y la acompañó el propio reino en la reinvestidura del presidente de la Generalitat Catalana o sea que el cariño de la institución monárquica hacia Cataluña nunca ha estado en el Sosfa. Los jóvenes españoles están en este rollo es decir o que pasan poco porque digo que tengo 40 años ya entonces no sé muy bien lo de dentro del segmento en el que estamos aquí ahora mismo tú eres yo sí que creo que los jóvenes españoles ¿crees que les interesa que fíjate que conocen la historia los políticos intentan siempre minusvalorar a los jóvenes y pensar que bueno los jóvenes no están en esta discusión este no es el debate que preocupa a los jóvenes y yo creo que se equivocan los jóvenes saben que frente a un Pablo Iglesias o a un ministro Garzón o un ministro Rufián que enseña esa foto en el que sale el rey Felipe VI con siete años dándole la mano a Franco y dicen este fue el único que votó Felipe VI de rey bueno ante esa ineptitud los jóvenes españoles son más sabios son más coherentes y ven además en el rey a una persona tremendamente lúcida con una mano y un sentido político asombroso y con una mano maestra tranquila para aportar neutralidad cuando se pone o se produce una situación completamente inédita en España que es precisamente eso y termino ya Jesús con tu permiso en el que el gobierno y los ministros del gobierno atacan al jefe del estado yo se me ponía el vello de punta cuando escuchaba al ministro de universidad que aquí tenemos un ministro para todos hay un ministro de educación primaria uno de secundario uno de bachillerato porque hay tanto no le ven no Antonio no sabe nunca no le ven para criticar la neutralidad del rey no ha parecido o sea que le faculta a este señor siendo ministro de universidad para criticar la neutralidad del rey porque llame al presidente del consejo superior de justicia y le diga oiga yo quería haber estado allí pero que tengan tienen mi apoyo que los jueces no se sientan discriminación oye todas las promociones se las ha dado el rey los despachos y ahora que me toca a mí resulta que a mí no me toca también hay otro matiz es que juraron lealtar al rey esas personas de las que estáis hablando pregunto al representante de los empresarios ustedes ven han visto al rey ven al rey actual como un valor seguro para el país y también como tantas veces se decía de la figura de su padre el rey el rey Juan Carlos un embajador económico necesario para el país total y absolutamente la figura del rey yo creo que es incuestionable uno podrá ser republicano otro podrá ser monárquico pero es indudable que a lo largo de la historia de estos últimos cuarenta y tantos años en España la figura del rey ha sido algo esencial precisamente por lo que decía Carlos es una figura neutra es una figura que no tiene que ver con la política es una figura que no se decanta hacia ningún lado y por lo tanto el desprestigio y por lo tanto el desprestigio de la política le pilla al margen no se entiende primero no es el momento para andar con debates porque no estamos hablando de cambiar a una persona estamos cambiando lo que es la estructura del Estado es decir esto tiene tiene una carga de profundidad absolutamente fuerte no es el momento ni lo habrá sido en estos años anteriores y dudo que lo sea en tiempo próximo al menos en el medio incluso me apuraría a decir que a largo plazo no podemos andar jugando con estas cosas cuando estamos en plena crisis económica y en plena crisis sanitaria como la que estamos teniendo en segundo lugar yo pienso esto ya es una opinión muy personal que el rey no solamente debe ser inviolable desde el punto de vista de la justicia sino también y a lo mejor por eso se me puede criticar desde el punto de vista de los medios de comunicación meter el dedo donde no debemos cuando no estamos metiendo el dedo a una persona sino que estamos metiendo el dedo a lo que representa España no se puede jugar si nosotros hubiéramos sido hoy un país cohesionado e inteligente y nuestros políticos no estuvieran cambiándose cromos de yo que sé qué cosas lo que habríamos hecho sería un frente común frente a todo el que quiere opinar en contra del rey sea o no sea cierto lo que ha hecho fíjese lo que voy a decir porque estamos defendiendo al país estamos defendiendo un modelo de estado y aquí sale una señora que se llama Corina o no sé cómo se llama le dedican no sé si han sido esta tarde cinco o diez minutos en los telediar un comisario que está en la cárcel un comisario que está en la cárcel pero que luego ese comisario cuando si está investigando a otro partido es malo pero como lo hace con el rey es bueno pero si llevamos muchísimos años cuando no habíamos entrado en esta crisis ahora que se nos quiere plantear que yo creo que no es tal porque ningún español nos vamos a casa pensando si hay que quitar o no al rey nos podrá gustar más o menos pero es que no nos vamos pensando si es necesario o no es necesario el rey damos por hecho que lo es es decir yo creo que en estos momentos al rey se le tiene que respetar se le tiene que blindar y no dejar entrar en este tipo de tesitura como se está dejando además hay una cuestión que creo que también es importante es la figura propia de Felipe VI su formación y preparación hay que recordar que en Cataluña se produjo un delito contra el Estado español porque hubo unos jueces si no estoy equivocado que condenaron verdad a varios políticos bueno pues el único representante del gobierno español que salió durante 10 o 15 minutos brillantes a defender la estructura de este país fue el rey a cortaros de aquel discurso y yo creo que eso tiene tiene mucho valor cuando estamos en cara a otros políticos entonces gobernaba el Partido Popular que no supieron defender a lo mejor con esa claridad y contundencia la estructura del Estado español frente a los que se querían sublevar pues hombre allí estuvo y yo creo que eso no tiene ninguna valía y sobre todo en un momento en el que ya desde hace años desde la crisis desde 2008 sobre todo la práctica totalidad de las instituciones españolas están puestas en tela de juicio la única que quedaba en pie era precisamente la jefatura del Estado creí que tiene algo que ver hombre evidentemente si es sanitaria la decisión pues hay que acatarla pero también se habla del 12 de octubre que se va a celebrar en Madrid que no se podría celebrar que coincide con esto hombre tampoco se celebra la Semana Santa ni la Feria de Sevilla ni multitud de cosas ¿no? pero crees que también hay otro trasfondo para menoscabar Antonio Carlos Manuel la figura del Rey vosotros periodistas que estáis más al tanto de todo esto crees que que de verdad desde el gobierno se están poniendo palitos en la rueda de la monarquía yo no tengo la menor duda además considero que es una estrategia meramente de comunicación Antonio en la que para camuflar los datos de los últimos sondeos en los que Podemos baja estripitosamente del 14% de intención de voto en las últimas elecciones a casi rozar el 9 que es la misma porcentaje de votos que consiguió el partido comunista de Carrillo que hablábamos antes y con el que un poco se le quita ese prestigio de la clandestinidad ¿no? de que pues hay que buscar un enemigo para que haya blanco tiene que haber negro ¿no? entonces el enemigo de Podemos es el Rey contra la figura del Rey que la mayoría de los españoles le profesamos un gran respeto ¿no? por todo lo que ha dicho antes don Manuel por su papel como embajador político como su neutralidad en los momentos más delicados como su interjección en temas que tengan que ver con lo económico por muchísimas cosas ¿no? por esa mano maestra que comentábamos anteriormente sobre todo porque es una institución que a mí me gustaría que se hiciese realmente el referéndum para que viesen y que realmente los españoles lo apoyan hay un caso en la familia real que es el caso Urdangarín que hizo muchísimo daño lo del Rey Juan Carlos no está aprobado porque ya dice yo he oído la palabra robar en el Congreso de los Diputados han dicho que el Rey ha robado pero eso no puede quedar impune eso de robar a mí me dicen oye Carlos Bermejo ha robado ayer yo perdone usted demuestra que yo he robado para decirme primero si ha sido una donación pues ha sido una donación eso no es robar ahora todo se investigará y todo se sabrá pero evidentemente está claro que los partidos como tú has dicho tienen carta libre y también los medios de comunicación lo que antes aquí para mí era y tú lo has vivido nosotros porque ya aún más años en la profesión era tabú hablar de la de la familia real pero se abrió la veda se abrió la veda hace ya bastante tiempo y bueno hay periodistas pseudo periodistas gente del corazón que ha metido en el ajo a esta situación estoy muy de acuerdo contigo yo creo que la mitad o muchos españoles dicen que esta señora de alto standing pues a lo mejor que le hagan caso a una señora que además ya está cobrando por las entrevistas y demás en definitiva bueno pero preguntabas antes el tema del gobierno actual si le defiende de manera digamos clara o no es que yo creo que el socio principal del gobierno cuando me refiero al gobierno es el partido socialista es que no tiene otra salida política que el digamos buscar algo nuevo entre comillas por ahí porque lo antiguo no le sirve para nada entonces no es una política de acción me refiero a acción de gestión de gestionar cosas gestionar la vida de los españoles sino una reacción contra algo o contra alguien eso es lo que buscan siempre sí sí efectivamente pero dice bueno y cuando dice la republiqueta hasta que se abre pero como es a ver cuénteme usted en qué consistiría en qué nos beneficia cuáles son los grandes bienes que nos traen vamos a vivir más felices es que y se nos olvida que los principales países de Europa de los más desarrollados son monarquías también es que parece que estamos no sé pues con monarquías del siglo XVI hoy hoy está sí Carlos no no hablábamos de cuando hacen ese papel en el que hablan de esa república que porque no se puede permitir que con fondos estatales se mantenga una persona por el hecho ¿cuánto puede ser la monarquía? claro es la más económica de todas las europeas pero yo he hecho el cálculo de cuánto costaron las últimas elecciones en España que fueron 111 millones de euros las elecciones normales y si se quita eso provocará un referéndum habrá que gastarse 111 millones de euros en preguntar a los españoles si quieren monarquía o república cuántos años estamos pagando el sueldo con el que el rey además mantiene el patrimonio del Estado personal etcétera etcétera esa cuestión no sería la figura de los reyes que por cierto estamos en Toledo y tienen una vinculación importante yo creo que los reyes quieren mucho a Toledo venimos también de una ciudad de Talavera que lleva el apellido de la reina yo creo que está ¿habéis visto alguna imagen de un viaje del rey en el que haya sido silbado o abroncado por la ciudadanía? en Cataluña pero me refiero en una situación normal no una situación de gente que va buscando bronca y que son cometer un delito alborotadores profesionales me refiero en una situación normal cualquier sitio yo estoy presente del gobierno bajarse a la puerta de un hospital con su mujer le abren la puerta a 12 escoltas le acompaña no sé qué y he visto al rey conduciendo su propio coche bajarse con la reina entrar en el hospital con muchísima más sencillez y humildad y la patronal y usted tiene que tener esa información de cuando el rey Juan Carlos por ejemplo abrió vamos a la parte buena porque de esa no se habla de cuando se hizo el tren a la Meca con empresas españolas que se llevó en un avión repleto de gente de empresarios españoles que han trabajado allí que han dado trabajo yo conozco algún ingeniero que ha trabajado en Oriente y esa gestión la hizo el rey Juan Carlos también la figura de la monarquía en este caso tanto con el rey Juan Carlos como con el actual rey Felipe es indudable que es una proyección de la imagen española en el exterior muy buena que ha contribuido a que nuestras exportaciones se reactivaran en momentos en los que nuestras exportaciones estaban retiradas que ha contribuido precisamente a grandes proyectos de este tipo que un país pequeño pero potente como es España pudiera entrar en ese tipo de proyectos yo creo que eso es impagable hablando de exportaciones que interesante pregunta y que también daría para otro programa el futuro lo del plan B ya que no nos le dan a los empresarios de la provincia de Toledo muchos están pensando en la exportación ya se está exportando lo sabemos pero muchos están pensando en cambiar en cambiar de aires o de implantarse también en otras zonas del mundo si hay empresas que lógicamente quieren salir y aquellas que pueden lo hacen muchas de ellas lo están haciendo además desde hace muchísimo tiempo yo creo que en cualquier caso nuestras exportaciones se van a recuperar porque igual que la pandemia vino y llegó por etapas a través de distintos países en esos países va a ir desapareciendo probablemente antes que en España y eso es lo que va a hacer que de alguna manera se recupere la señores ha hablado Carlos Bermejo antes del cierre de Zara hace unos días el día 3 de octubre en Talavera y a colación ha venido el cierre de la conocida tienda de Zara del señor Amancio Ortega del grupo Inditex en Toledo bueno no nos tiene tampoco que preocupar mucho y por favor quiero que analicen lo que voy a decir porque esta empresa es una de las más grandes del mundo evidentemente el señor de Zara cuando ve sus números y ve que en la tienda de la calle Ancha han entrado el pasado mes de septiembre alrededor de 5.000 personas y en la tienda de la calle San Francisco una situación muy similar la calle más comercial de Talavera han entrado otras 5.000 personas cuando teclea y ve que en la otra tienda que es la digital han entrado 30, 40, 50.000 personas de Toledo y de Talavera de la Reina está claro que él está primando más como va a ocurrir con otras tiendas de toda España el comercio digital ese comercio digital que mucha gente realiza yo les voy a dar un consejo vayan a comprar las tiendas de la calle Ancha que se han quedado y compren en la calle San Francisco de Talavera de las tiendas de los comerciantes la ropa de los que se han quedado que además de invertir ustedes lo que les van a hacer es un grandísimo favor que es darles un día más de vida porque este señor sabemos que está en la quinta avenida de Nueva York y si lo ha quitado es por una cuestión no de marketing una cuestión empresarial no hay negocio pero los que se mantienen son supervivientes los de la isla estos sí los supervivientes y a esos es a los que hay que apoyar está muy bien tenerlo todo al día siguiente cuando usted compra por internet todos lo hacemos hemos comprado algo por internet cada vez más pero está el comercio local ese que te conoce que conoce tus gustos que conoce tu manera de pensar que te recibe amablemente no son grandes multinacionales compren si ya se ha ido Zara en la tienda que está al lado eso ayudará muchísimo a sobrevivir en esas calles tan comerciales de Toledo de Talavera o de cualquier barrio de las localidades de Castilla Mancha donde nos están viendo en estos momentos hay que apoyar al que se queda no ponerse triste por lo que se va que sí que es un termómetro de que quizá también se fue otra tienda de Massimo Dutti o de otras del mismo grupo hace mucho tiempo de Toledo y de Talavera pero ahora hay que apoyar a los que se quedan por cierto acaba de salir un libro titulado una pandemia de errores que más o menos refleja lo que hemos hablado aquí con nuestros tres invitados es un libro muy comentado a estas horas estos días está escrito por Francisco Mercado que dice que es un libro de investigación sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo y que ya dicen muchos que es la crónica detallada de una ineptitud trágica y normal dice el autor además que el lema del presidente del gobierno ha sido o estás conmigo o estás con el virus lo dice en ese libro el libro se presenta en el mismo momento en el que Madrid se vuelve a clausurar y se publica cuando todo indica que no se quiso o no se supo ver la amenaza que venía y que también ha ocurrido en otros países la consecuencia más de 50.000 muertos porque hasta en eso en las cifras nos han mentido un país con mucha ruina por delante sectores económicos como el turismo y la hostelería arrasados y entre medias una nación que incluso los políticos con sus declaraciones quieren dividir como decía Carlos Bermejo y enfrentar está claro que muchos también están echando humo muchos medios de comunicación para enturbiar el clima social o para desviar la atención en algún telediario mientras el país sufre este libro una pandemia de errores de Francisco Mercado es la primera reconstrucción minuciosa y rigurosa sobre los nueve meses que han hundido machacado al presente y el futuro de este país y habla de la cadena de errores que además en muchos asuntos sigue creciendo la mala gestión que según este libro destaca es difícil muy difícil pero hacerlo peor es imposible y en la dedicatoria de una pandemia de errores Francisco Mercado escribe que dedica el libro entre otros a sus padres muertos cuando no se culpaba a los ancianos de tener patologías previas y a los más de 44.000 compatriotas también fallecidos por un virus que no iba a llegar recoge el libro que según la ministra calvo el congreso mobile de barcelona se suspendió por motivos que nada tenían que ver con el virus que españa estaba preparada para todo y porque aquí a lo sumo podemos tener uno o dos casos la investigación yo creo antonio que está bastante clara lo refleja muy bien francisco mercado está teniendo mucha repercusión además en todos los medios están saliendo además son han pasado ya siete meses no pues habla de día a día lo que ha pasado efectivamente yo recuerdo y cuando empezó todo este asunto de la pandemia decía de qué vamos a informar ahora todo se suspende todo se aplaza todo se deja para otro momento y sin embargo ha sido de las situaciones y momentos más intensos desde el punto de vista informativo que hemos vivido en este país con lo cual material tenía porque se ocultó información y los periodistas los medios de comunicación han tenido que buscarla claro efectivamente pero al final la verdad suele aparecer si yo creo que una pandemia de errores y de mentiras porque en esta pandemia hemos visto como el discurso oficial se convertía en un auténtico bulo cuando hablábamos del coronabulo en la radio con Javier Semprún pues veíamos como el discurso oficial nadie se lo creía porque se había convertido realmente muchos fallecimientos ha habido muchos fallecimientos pero nos escondían los muertos efectivamente y los contagios y errores y sobre todo mentiras que yo con los errores soy muy permisivos con la mentira me he vuelto mucho más intransigente bueno no sé qué tiene que decir sobre la pandemia de errores está claro que todos los indicadores y de improvisaciones con eso lo digo todo y un panorama ya estamos terminando un panorama triste negro pero sobrevivirá la economía provincial que es lo que más nos interesa saldremos adelante los empresarios saldremos reforzados como la energía ni se crean ni se destruyen se acaban transformando entonces yo creo que efectivamente vamos a pasar por una situación muy compleja donde van a tener que cerrar muchas empresas pero a mí no me cabe la menor duda de que nos vamos a reinventar en muchos sectores y que se podrá salir adelante va a costar muchísimo sacrificio va a quedar mucho en el medio pero a mí no me cabe duda que vamos a salir adelante Antonio ¿crees que...? Bueno yo vamos le creo que además Manuel Madruga es buen analista en este sentido y no me cabe es que no nos queda otra así que en fin desde el punto de vista de las empresas que representa desde los medios de comunicación que estamos nosotros pues nos tenemos que reinventar los medios de comunicación están ahora en pleno proceso y en plena transformación los que somos escritos pues volcándonos más ya en la versión web pero hay que seguir adelante lógicamente la información fluye de otra manera es mucho más vertiginosa más dinámica y hay que adaptarse Carlos el mensaje positivo de Madruga hay que sacarle Sí, yo estoy convencido también además él comentaba antes que los españoles somos un pueblo muy dúctil que se tiene muchísima capacidad de adaptación a las circunstancias lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia y no me cabe duda de que este es un momento más a pasar de los muchos difíciles por los que nos ha tocado transitar y que los españoles no saldremos más reforzados ni más fuerte que esa frase no me gusta si saldremos más fuerte más reforzados ¿quién? los autónomos que han cerrado su tienda los que han perdido a su familiar porque se han muerto de coronavirus no, no saldremos ni más fuerte ni más reforzados pero saldremos una de las cosas que peor llevo es que no puedo dar la mano a los invitados era normal aquí darnos la mano pero bueno es usted un gran dirigente señor Madruga bueno, no sé lo que soy pero trato de hacer mi trabajo lo mejor posible pero dediques a los empresarios no se dedique a la política eso nunca muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por invitarme ha sido un placer tenerle aquí y acá lo veo mejor pues nada pues tú de Buda ha sido maravilloso supongo que muchos están de acuerdo con lo que han dicho y otros no muy agradecido y muy honrado de que mis comunitar tuyas me permitiesen participar hoy con ellos Antonio te espero la próxima dentro de dos semanas de acuerdo estaremos muchas gracias por cierto si en otros países se está conteniendo y la economía no se hunde sino que sigue flotando como una barquita pues no sé pues hagamos lo mismo tenemos las mismas medidas o tomemos las mismas medidas que toman y tendremos la misma eficacia que están teniendo en sus políticas de contención la semana que viene lo digo por lo de copiar copiar siempre lo bueno la semana que viene volveremos a encender aquí el braserillo el braserillo en siete días estaremos aquí fieles a nuestra cita hasta entonces intenten ser felices